Esa es la denuncia que tenemos y estamos trabajando en función de ello. Estamos con pistas firmes, así que tratando de cerrar alguna de las aristas de la investigación. Bien. En algunos medios dicen que usted manifiesta que sería inminente que se estaría por entregar el autor o el posible autor. No, no, no. Digamos, estamos buscando al supuesto autor y, bueno, veremos qué suerte tenemos. Lo que no es esa carta es la posibilidad de que opte por entregarse voluntariamente y, bueno, en ese caso lo daríamos a conocer. Cuando hablamos de una menor, ¿qué edad tiene la joven? 17 años. Doctor, le quería preguntar, muy buenos días, si se ha podido, digamos, constatar fehacientemente a través de algún examen si realmente la joven presentaba signos de haber sido abusada y también si fue drogada. Nosotros trabajamos en principio en función de la denuncia, a la cual le damos total credibilidad, y a partir de ahí vamos verificando los extremos. Algunos de ellos dependen de informes químicos y de laboratorios que estamos a la espera y otros dependen de prueba testimonial o documental o informativa que está toda gestionándose a los efectos de precisar cómo habría ocurrido el hecho. ¿Cómo se encuentra la joven? ¿Ustedes pudieron hablar con ella o está en un estado en que todavía no ha podido prestar declaración? El día de la fecha me reúno con ella. Doctor, y a través del testimonio, me imagino, esta joven, han podido identificar a esta persona que están buscando. ¿Ustedes han podido constatar si tiene algún antecedente por un hecho similar? ¿Si tiene algún antecedente de algún tipo? Estamos tratando de precisar esos extremos. Lo primero, y lo estamos buscando por esta causa, será darle la posibilidad de defensa y a partir de ahí veremos cómo seguimos y por qué vinculación puede tener si es que existe por algún otro hecho que haya ocurrido de características similares. Por lo que ha trascendido, doctor, el hecho es bastante complejo y poco usual, digamos, más allá de que es un hecho de abuso, porque por lo que se cuenta o por lo que se conoce, extraoficialmente, esta joven habría subido voluntariamente a un vehículo y allí este joven la habría drogado, obviamente sin su consentimiento, y allí habría abusado de ella. ¿Ha tenido alguna causa similar? ¿Es la primera vez que podemos conocer en esta región un caso de estas características? La verdad que sí, es la primera vez, tengo alguna noticia de un hecho anterior, pero poco precisa, pero en esta modalidad la verdad que es nueva y es poco habitual, toda vez que, si habría sido como suponemos que fue, porque así lo dice la víctima, que ha introducido alguna sustancia en la bebida que esta bebió, estamos hablando de un hecho grave porque estamos hablando de una cobardía importante, digamos. Y cuando hablamos de este hecho grave, en caso de que se dé todo como manifiesta la víctima, ¿qué pena le cabría al supuesto autor? O sea, la calificación legal es lo último que se precisa. Entonces, estamos en curso dentro de los delitos de abuso sexual. Ahora, ¿cuál es la figura exacta dentro de esta tipología que corresponde al hecho y si concurre con otras figuras o no? Y si estas figuras concurren de forma ideal o real entre sí, son todas decisiones que las hacemos al final, porque es muy amplio el espectro como para poder aventurar cuál sería la calificación legal del hecho. Lo que sí, se puede decir que se trata de una figura de abuso sexual. Claro, esa es la figura por la que están buscándolo ahora. Exactamente, la figura base, digamos. Las precisiones se logran luego con el tiempo, cuando uno logra reconstruir con la mayor exactitud posible lo que habría ocurrido y a partir de ahí se afina la figura penal y corresponde al tipo de hecho que haya ocurrido. Bien. Con respecto a este caso, doctor, ¿algo más que quiera agregar? No, no, no. Simplemente que en este, como en todos los casos, cuando hay una persona que está con... digamos que ya no es ubicada sabiendo que se la busca, el tiempo siempre juega, es un factor a tener en cuenta a los momentos de evaluar la peligrosidad procesal, o sea, no colabora en la situación, sino que complica la situación. Bien. Doctor, y con respecto...